Música Personal de Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto Mainas dirigido por el Fiscal Provincial Carlos Fernando Castro Quintanilla así como personal de la Marina de Guerra del Perú, Dirección Regional de Energía y Minas personal de aduanas y la cooperación de la Autoridad Regional del Ambiente además de la Jefatura de Reserva Nacional Alpahuayo Millana realizaron un operativo denominado Tahuampas del Nanay la misma que se llevó a cabo en la comunidad de San Juan de Ungurahual a fin de erradicar la minería ilegal metálica en la zona del Alto Nanay en dicha zona se encontró y se destruyó tres dragas artesanales con sus respectivos motores de succión que eran utilizadas para la minería ilegal en la zona las mismas que se encontraban escondidas en las diferentes quebradas cercanas a la comunidad en las dragas se encontraron teléfonos satelitales, teléfonos celulares, armas de fuego documentación como boletas facturas, escritos y agendas de cuentas entre otros objetos las cuales serán analizadas en el despacho fiscal la mencionada diligencia tuvo por finalidad la lucha frontal contra la minería ilegal ilícito que viene siendo de mayor incidencia en la cuenca de Alto Nanay motivos por el cual el Ministerio Público procedió al decomiso de la documentación equipos, objetos y armamento de fuego vinculados al ilícito penal el ministerio Público